¿Qué onda padrinos? ¿Cómo están? Les saluda el Andrés, el Andrew. Bienvenidos a 25 curiosidades de Kino Fighters. Para mí es como rendirle honor a una de las sagas más conmemorativas en el público mexicano y en el corazón de los jugadores arcade de la vieja escuela. Bienvenidos sean, disfrútenlo con todo cariño. Adelante. Curiosidad número 1. El primer videojuego salió el 25 de agosto de 1994. El primer jefe fue Rugal Bernstein, un traficante de armas y drogas. La idea del torneo lo tomó del jefe final del videojuego Final Fight, J.S. Howard, y lo nombró el torneo de Kino Fighters, un torneo por equipos. El primer campeón fue el equipo de Kyo Kusanagi. Curiosidad número 2. El personaje de Robert García está basado en el actor y artista marcial Steven Seagal y en el actor cubano Andy García. A la vez, Steven Seagal fue maestro del actor Sean Connery y así como en una temporada fue su guardaespaldas. ¿A poco no se las sabían, padrinos? Curiosidad número 3. El personaje femenino de Mai Shiranui. Es el más conocido por excelencia en toda la saga. Tiene una rivalidad con Chun-Li en los crossovers con Capcom y sirvió de inspiración para la creación del personaje de otra famosa saga de peleas. Hablamos del Kazumi de la saga Dead Red Alive. Al final, Mai Shiranui sale como invitada en Dead Red Alive 5 en un DLC. Curiosidad número 4. La saga se compone de la siguiente manera. El prólogo Kino Fighters 94. La saga Orochi 95, 96, 97. La saga Nest 99, 2000, 2001. Los de la Tierra Lejana 2003, 11 y 13. El espacio temporal, Kino Fighters 14. Y los combates del sueño, Kino Fighters 98, Kino Fighters 2002 y Kino Fighters número 12. Adicional, existe una subsaga o una miniserie llamada Maximum Impact. Curiosidad número 5. Kino Fighters 11 es el primer título que recibe el número cronológico, Wendor, naciendo de Kino Fighters 2003, como el último título nombrado en el año en que salió el juego. Curiosidad número 6. Leonard Heider, Ralph Jones y Clark Steel. Son del equipo Ikari Warriors. Salen en la saga de Kino Fighters y salen como invitados especiales en Metal Slug 7 y Metal Slug XX. Curiosidad número 7. Yori Yagami, el rival de Kyo Kusanagi, inspira en otro personaje de pelea. Hablamos de Remy, del videojuego Street Fighter III Deep Strike, ya que es una contraparte de su apariencia. Él tiene el pelo azul, largo, sin camiso con chaqueta y una referencia a la media luna que lleva, pero en esta ocasión él lo lleva por delante. Curiosidad número 8. El personaje de Yashiro Nanasaki es original de la saga, aunque parece que puede que haya servido de inspiración en otro personaje de otra saga de peleas. Hablamos de Urien, de la parte de Street Fighter III. Curiosidad número 9. Orochi es una entidad divina derivada del mito de las ocho cabezas japonesas. Su portador físico es Chris. Es derrotado por Kyo, Yori y Chizu. Curiosidad número 10. En Capcom contra SNK, Yori Sakazaki tiene una rivalidad con Sakura Kazugano de la saga Street Fighter. Curiosidad número 11. Los personajes Shermie y Angel son los personajes con la medida de busto más grande, con 92 centímetros. Como dato adicional, a Shermie no se le ven los ojos, por lo que lo cubre su pelo. En esta de Orochi, se la puede ver de color blanco o negro. Curiosidad número 12. Blue Mary está basada en su diseño en el personaje de Androide número 18, de la saga Dragon Ball Z. Curiosidad número 13. Probablemente la versión de Rugal en todo el universo de videojuegos hasta el momento ha sido Got Rugal, o conocido en América como Ultimate Rugal, del videojuego Capcom contra SNK-2, ya que tiene la energía de Orochi y el Satsune no Hado que la absorbe de Akuma. Puede hacer todas sus técnicas y aparte puede hacer el Shun Goku Satsu a su manera. Y una versión de un Nadoku, el Hado Satsune Keiser Way. Curiosidad número 14. Kyoko Zenagi, protagonista principal de la saga, por cuestiones de los torneos, aún no acaba de la preparatoria, dicho esto por Kim Khafwa. Curiosidad número 15. Ash Crimson, es el antagonista y personaje más andrógino. Esto quiere decir, con aspecto de mujer, de la saga, y lleva las uñas pintadas. Qué maricón el sujeto este. Curiosidad número 16. El personaje de Hanzo Hattori, es originario de la saga Samurai Showdown. Sale como personaje en la saga de Kino Fighters, en el título de Maximum Impact 2, como personaje oculto. La bella asesina, Liam Neville, de Maximum Impact, es la contraparte, y rivalidad de la belleza, contra Mike Shiranui, la belleza oriental de Mike, contra la belleza occidental, del Dian. Es de origen británica, y su rival, por su aspecto y personalidad, es Leona. Curiosidad número 18. Terry Bogart, protagonista principal de Fat of Fury, y uno de los principales héroes de Kino Fighters. Su rival en los crossovers en Capcom, es Ken Masters. Ambos son americanos, poderosos artistas marciales, y ganadores de torneos. Se tienen un mutuo respeto. Curiosidad número 19. Terry Bogart, Ryosa Kazaki, y Ralph Jones, son de los pocos personajes, que han estado presentes en todos los títulos, como plantilla principal, y no como personajes ocultos, o ausentes. Las únicas dos mujeres, presentes en la mayor parte de los títulos, han sido, Mai Shiranui, solamente estuvo ausente en Kino Fighters 2, y Blue Mary, su debut ha sido desde Kino Fighters 97, y su ausencia en Kino Fighters número 13. Curiosidad número 21. El videojuego de Garou, Mark of the Wolves, es el último título de la saga de Fatal Fury. El protagonista principal es Brock Howard, y Terry Bogart. Sanan los hijos de Kim Gaffan, Kim Dong Wang, y Kim Jae-Hoo, entre otros. La historia se trata de un torneo organizado, por Ken R. Hailey, es cuñado de Jis Howard, y tío de Brock Howard. Lo llama el torneo, de Kino Fighters, Maximo Mayhem. Curiosidad número 22. El título de Garou, Mark of the Wolves, y el título de Last Play 2, fueron los títulos que aprovecharon al máximo, el motor gráfico de la Neo Geo Arcade. Haciendo de estos dos títulos, una belleza y obra maestra, en diseño, historia, y arte visual. La placa Neo Geo, fue la plataforma donde se desarrolló, la mayor parte de Kino Fighters, en versión arcade. Curiosidad número 23. Mark of the Wolves, es el título en que algunos personajes, debutaron en este primer título, y luego en la saga de Kino Fighters, como la hermosa pirata, Von Jeanette, Roe Howard, T-Suck, y los hijos de Kim Caffua, además como invitados, Gato y Jotaro. El personaje femenino, Ángel, la chica de Pedro Blanco, y de origen mexicano, fue creado por el estudio, de Goba, una desarrolladora de videojuegos mexicano, que estuvo activo del año 2000, al 2004, y es un honor al director del estudio, Ángel Torres. fue un encargo directamente de SNK, a este estudio. Curiosidad número 25, y aquí me voy a extender un poco. La saga de Kino Fighters, es famosa, en oriente, pero también tiene su fuerte base, en los fans, en Latinoamérica. Y su carta fuerte, siempre ha sido México, por su preferencia. Y por ello, SNK no olvida, la preferencia de sus fans mexicanos, por ello, le rinda, un honor, con el equipo México, y algunos personajes originarios, de dicho país. Como dije anteriormente, SNK, en el primer videojuego, Kino Fighters 94, tuvo representantes, extranjeros, bajo la bandera mexicana. Y son los siguientes. Takuma Sakasaki, originario de Japón, su estilo es el Karate, Kokyun Henryu, y es un personaje, muy presente en la saga. Además, cuenta con una versión muy poderosa, llamado, Shin Mr. Karate. Es un rival al que te puedes enfrentar, en el videojuego, SNK contra Capcom, Chaos Dimension, y puede competir en dificultad, con Shin Akuma, de la saga de Street Fighter. Otro de los representantes, extranjeros, bajo la bandera mexicana, es Ryo Sakasaki, al igual que su padre Takuma, es japonés, pero representante mexicano, y es un héroe principal de SNK, y en la saga, Art of Fight. Y el tercer representante, extranjero, bajo la bandera mexicana, es Robert García. Es de origen italiano, igual, comparte el mismo estilo de pelea, del karate, con Kim Henryu, además, como dato adicional, Capcom, sacó un personaje como burla. Hablamos de Danny Vicky, tanto en la apariencia de Robert, como en el estilo de pelea, y también, ese rival, en los crossovers, entre dichas compañías. Y por último, los peleadores, que sí son mexicanos, presentes en la saga de King of Fighters, hablamos de Ángel, la bella chica de 19 años, con comportamiento infantil, Ramón y Tizoc, son también peleadores, de la lucha libre mexicana. Además, como dato adicional, Tizoc, junto con Athena, y Kim Capuan, son los personajes más heroicos, y nobles de todos. Inclusive, comparten un final, en el título de King of Fighters 11, bajo el título del Justice Team. Marenos, espero que les haya gustado, compartan, denle like, fue mi manera de rendirle tributo, a esta gran saga, y con esto, cerramos la temporada, de curiosidades de los videojuegos. Les agradezco, por su, visita, este video va dedicado, a Yo Amo El Saps, un suscriptor amigo, que me lo ha pedido, va dedicado con él, y a los nuevos suscriptores. Les agradezco, nos estaremos viendo pronto, la temporada número 5, espero no tardar mucho, y si Dios mediante, nos veremos, muy pronto. Que estén bien, denle like, compartan, nos veremos después. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.